Real Cartagena enfrentó a Fortaleza en la primera jornada de los cuadrangulares semifinales del torneo de la B. El duelo se desarrolló en el Estadio Metropolitano de Techo y el compromiso finalizó 4-0 a favor de los visitantes con tres goles de Lucumí y Luis Jiménez. De esta manera, los dirigidos por Cardetti finalizaron últimos en esta primera jornada. Al finalizar el encuentro, el profe Cardetti, decepcionado, dijo unas fuertes, contundentes, pero sabias palabras tras el baile que le dieron a Real en su primer partido del cuadrangular. No, creo que va a haber trabajar en lo anímico sobre todo, pensando en todo lo que viene. Fue un golpe durísimo para todos, pero bueno, tenemos que levantar cabeza, jugamos el miércoles, así que hay que levantar cabeza, no queda otra y pensar en todo lo que viene, nada más. Pero más allá del primer revés, el Auri Verde tiene un camino para mejorar sus actuaciones. Hasta el momento no emociona a una sufrida hinchada. No, creo que entramos desconcentrados, a los dos minutos nos hacen un gol, después en el último, también en el último minuto del primer tiempo nos vuelven a meter un gol y creo que eso nos golpeó muy duro. No nos salió nada de lo que habíamos trabajado y bueno, son las cosas que a veces pasan. Obviamente es un golpe que tenemos que tratar de asimilar lo más rápido posible, pensando en todo lo que viene. Nos tocó, creo que ellos hicieron un gran partido, nos dieron una clase de cómo se juega el fútbol y eso hay que valorarlo también. La próxima fecha será el miércoles 24 en el Jaime Morón ante Deportes Quindío.